Yo no le temo a la soledad, si yo nací solo y me amenazan que te vas Y si tú crees que me vas a venir ahora, ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir